Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Iniciamos esta semana enmarcados en el Plan Ayacucho, informando que soldados de la décima brigada desarrollaron una exitosa operación contra el narcotráfico. Mayor Jairo Andrés Torovilla, ejecutivo y segundo comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2, Coronel Juan José Rondón. La incautación de mil kilogramos de marihuana, logrando desarticular las fuentes de financiamiento de la amenaza, dando así un golpe contundente a los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales. También reportamos que es neutralizada una acción terrorista con explosivos en el municipio de El Zulia, norte de Santander. Teniente Coronel Carlos Andrés Carvajal, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5. Estos tres artefactos explosivos se ubicaron en un camino veredal, los cuales estaban impidiendo la libre locomoción de los campesinos. La zona fue asegurada por las tropas y se aplicaron los protocolos establecidos para la neutralización de este tipo de artefactos. Nuestras fuerzas militares neutralizan al segundo cabecilla de la Dagoberto Ramos de las disidencias en el Cauca, alias Fito. Con más de ocho años de historial criminal, es señalado de haber participado en el homicidio de dos indígenas en el año 2020 en zona rural de Toribío, en el Cauca. Así como el atentado con un carro con explosivos a la Alcaldía de Corinto en marzo de 2021. Y también se les indica del crimen de cuatro policías en Santander de Quilichao en junio del mismo año. Reportamos que el Ejército Nacional inhabilitó siete refinerías ilegales para la destinación del crudo en Tibú, norte de Santander. Así lo dio a conocer el Teniente Coronel David Alejandro Rojas Duque, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 10. Se logra ubicar e inhabilitar siete refinerías ilegales con más de 670.000 galones de crudo hurtado en la vereda Caña Victoria del municipio de Tibú, norte de Santander. En el lugar se evidencia una grave afectación al suelo y a cientos de hectáreas de bosque. Tropas del Ejército Nacional logran recuperar a dos menores de edad en desarrollo de operaciones contra la extorsión. Coronel Carlos Andrés Errealpe, comandante de la XVI Brigada. Cuando fuimos a realizar un allanamiento sobre el sector de la vereda Guayabal, del municipio de Labranza Grande, entramos en contacto con una estructura delincuencial del ELN llamada José David Suárez. En este combate de encuentro se entregaron dos jóvenes, quienes en este momento los tenemos dispuestos para entregárselo al bienestar familiar. Y para finalizar, resaltamos la importante labor que realizan los soldados del Ejército Nacional, que apoyan a los pobladores del municipio de Venecia. Así lo informó el Teniente Coronel Hernán Osorio, comandante del Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibara. Desde el momento que se presentaron los hechos, la Cuarta Brigada toma la decisión de enviar el pelotón a antidesastres con el fin de ayudar a este municipio. Nos encontramos trabajando con bomberos, la Administración Municipal, la Policía Nacional y el Cuerpo de Rescate de Antioquia. Para más información visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.